Estoy asumiendo el comando del batallón de infantería mecanizado número 15 el día de hoy y la verdad que para mí es un orgullo, un placer y bueno, realmente va a ser muy bueno para mí no sólo trabajar en la unidad, sino que trabajar con la población de Florida y como ya lo venía haciendo esta unidad, siempre tratando de colaborar y apoyar a la autoridad de este lugar. ¿Una unidad que continúa? En mi destino anterior yo estaba desempeñándome en misión operativa de paz en la República Árabe de Siria, como comandante de contingente y estuve tres meses en el comando general del ejército y bueno, aquí me encuentro por el mando superior comandando esta unidad nuevamente. ¿Una unidad que sigue creciendo en cuanto también a lo que es edificación? Sí, si bien tenemos muchos desafíos en la parte de edificación esta unidad trata de asentarse a este lugar y sobre todo construir lo mejor posible para el confort de nuestro personal. Todavía no quedan muchas cosas para hacer, pero siempre tratando de progresar paso a paso. ¿De cuánto personal? Los efectivos de esta unidad son 246 efectivos. Los objetivos de esta gestión son a nivel ejército, es mantener la gestión que ya viene dada por el comandante cuadrado y la unidad ya viene trabajando. Básicamente es mantener y los objetivos lo va a dar el ejército, pero hacerlo de la mejor manera posible. Esa sería mi función en este lugar. He hablado con el jefe de Saliente y me ha comentado sobre todo los apoyos con el tema de emergencia, que es muy importante y sin duda que vamos a estar a la orden para lo que venga. Este año, por suerte, no tuvimos incendios, que es algo que siempre pasa, pero siempre la unidad está para apoyar porque entiendo que la unidad depende de la gente de Florida, así como la gente de Florida cuando pasan cosas depende de la unidad para poder colaborar. Gracias.